¿Qué te pasa a ti cuando ella te dice nuestro padre me confesó antes de morir cuando entendiste que tu padre biológico había muerto? ¿Te pasó algo? ¿Sentiste algo? Te voy a ser bien sincero espero que no suene cruel, pero no es que si yo no lo conocía no es que yo le ande deseando mal a alguien que se muera o que sea indiferente pero esa es la palabra indiferencia, o sea yo no le tenía ni odio porque nunca estuvo conmigo, ni menos amor porque nunca lo conocí ¿Y tú tienes registrado el rostro de tu papá? No, pues, si no lo conocí ¿Nunca diste una foto? No, mi mamá se deshizo él desapareció y mi mamá borró todo registro ahora sí tengo claro que los genes de mi madre son los más fuertes ¿Porque eres muy parecido a ella? Y son todos los genes de mi mamá para abajo se repiten, mis hijos son parecidos a mí mis nietos son parecidos a mí gracias al señor ¿Hay papás que en su niñez tuvieron ausencia de padres? Como tú bien dices ¿O mala relación con su papá? ¿Eso te influyó en cómo tú eres padre ahora? Yo no sé si exactamente eso pero sí lo que sé que me influyó fue cómo nos crió nuestro abuelo mi nono era era muy querendón mi nono era de los domingos cenar o sea, perdón almuerzos familiares y particularmente mi abuelo era el del que a la una de la tarde nos sentábamos todos a almorzar pero no levantaba un tenedor ni una cuchara hasta que no se sentaran todos entonces empezábamos a correr porque el nono ya se sentó estaba sentado mi nono cuando ya estábamos sentados todos decía bueno un domingo más juntos que Dios bendiga este alimento provecho a mi nono no lo escuché nunca decir un garabato yo no sé a quién salí un caballero lo único que me acuerdo de haberlo visto que una vez le sirvieron un consomé súper caliente y dijo pon la requete requete re miércoles ese sería lo máximo lo máximo mira, te quiero mostrar algo tú me dijiste algo que es muy bonito porque me dijiste que que son las personas importantes las que te han marcado y que finalmente te criaron y aquí está tu mamá tan linda tan hermosa muy bella y me va a dejar creer que yo tengo las fotos de mi madre cuando cuando estaba chiquitita y yo veo ahora mi nieta y es igual ¿en qué circunstancia muere tu mamá? mi mamá tenía muchas complicaciones de salud tuvo un accidente cerebrovascular lo tuvo en el sueño solo nos dimos cuenta cuando el otro día no podía caminar no sabía cómo caminar tuvo que aprender con kines y todo eso aprender a caminar de nuevo tenía diabetes tenía hipertensión tenía una desviación a la columna en el último tiempo mi mamá lo pasó bien mal estuvo un mes agonizando ¿un mes agonizando? un mes agonizando ¿estuvo aquí en el hospital? ¿en la casa? no, en la casa ya no el médico la había desahuciado antes de que mi mamá falleciera iba a nacer mi mi última nieta que Yerko su papá en honor a su abuela le puso el mismo nombre Mía Catalina Mía nace un 11 de junio pero nace prematura entonces tuvo que estar una semana en encubadora cuando le dan de alta Yerko lo primero que hace es llevársela a mi mamá para que la conozca mi mamá ya estaba mal ya de repente despertado no nos conocía y llega y le pasan a la niña y lo típico mi mamá le puso un dedo nomás porque es un manito chiquito y se aferra y claro y la mía se aferra conoce a la mía se le cayó una lágrima la miró se sonrió le sonrió a Yerko que era su primer nieto su regalón mira a la niña y el otro día mi mamá se murió la esperó para conocerla yo siento que hicieron una aposta se me fue un angélito pero me dejó a la chica que mi nieta es es apegada a mí es preocupada de mí entonces yo siento y más encima el mismo nombre siento que hicieron una aposta que mi mamá sigue aquí presente a través de de mis recuerdos en mi corazón y a través de de mi nieta ¿pudiste decirle todo lo que pensabas o todo lo que querías a tu mamá? sí pero era tan grande el amor que yo le tenía a mi madre que que a pesar de que le dije cuánto la amaba creo que le podía haber dicho más todavía ella en algún momento porque eso es lo que yo vi así me crié y creo que es lo más justo porque siempre las mujeres se desviven por sus hijos por sus nietos y merecen todo el respeto de nosotros y el día que fallece ¿qué pasó contigo? ¿cómo enfrentaste la muerte de tu mamá? ¿cómo está? yo creo que hay dos dos cosas especiales en mi vida que que hay un antes y un después de eso la muerte de mi mamá y después cuando cuando diagnostican la enfermedad de mi señora eso me hace cambiar las percepciones de muchas cosas cuando muere mi madre siento que el corte del del cordón umbilical es simbólico cuando tú naces pero cuando verdaderamente se corta el cordón umbilical es cuando tu mamá se va hay que ir solo ahí no hay nada más entonces cuando mi mamá se va sentí que quedé verdaderamente ahora solo en el mundo independientemente de mi familia pero digamos una sensación de soledad un vacío yo era de todos los lunes ir a almorzar con mi mamá y un día habían pasado un par de meses de que mi mamá había partido y me encontré solo tomando el auto sentándome pensando que iba a ir a almorzar con mi mamá pues ya no estaba fue esto la puse gran en el auto eran todos los lunes que iba a almorzar con ella tu realidad yo creo que se asemeja a la realidad de muchos chilenos y chilenas donde hay un padre ausente pero tu mamá después se vuelve después se empareja con un español Paulino García Puga Paulino gran nombre nosotros no alcanzamos a tener una relación más íntima ¿cuántos años tenías tú? yo tenía como nueve años y cuando yo tenía doce años nace mi hermano ¿tu hermano? sí ¿tú tienes un solo hermano? sí, Rodolfo que te conoce porque trabajó contigo en Chile es que acabo de darme cuenta Rodolfo no es Flores Rodolfo de García que tu hermano mamá encantador mucho más tranquilo que tú pero es una por lo opuesto o por lo opuesto eres hijo de don Paulino claro y yo como te digo no tuve una relación así muy apegada con él pero sí de mucho respeto él tenía autoservicio esto es como como los ok market ya es perfecto tenía varios en Santiago y a mí me gustaba ir para allá a sacar chocolate chicle no y aparte a trabajar para que me pagaran yo iba y me ponía en la custodia cuando la señora llegaba con su bolsita yo le recibía la bolsa le daba un número y a él le gustaba me miraba y se reía llegó el trabajador le decía a mi mamá llegaba yo después del colegio o si no a vender aceite que te acordás que antes se vendía le ponía en la medida y le llenaba a reponerle en la estantería entonces cuando yo le digo a él que yo quiero ser actor y me queda mirando y me dice ¿quieres ser actor? ¿sí le digo? o sea te quieres morir de hambre te echó el cubo fue un par fue un fuerte quiero perseguir mi sueño así como lo persiguió usted porque él se había venido en barco desde el puerto de Vigo de Polizonte llegaron a Brasil trabajó en Brasil de Brasil pasó a Uruguay te he visto trabajar aquí esto lo podías administrar tú cuando yo no esté esto vuelve es que no quiero y ahí tuvimos una pelea ahí nos distanciamos y cuando yo salgo en el sábado gigante estábamos peleados no nos hablamos mi mamá me cuenta se salió con la suya y me la está cobrando porque ha contado puro chistes de gallegos los paulinos cuando se vuelve se va arriba y abajo buenas tardes se me va a caer el café habían dos amigos que estaban en un bar oiga chupaban más que camellos con fiebre estaban los dos ahí cuando de repente uno le dice al otro saí que el oso día iba caminando por una calle una calle que estaba botada en el suelo cuando de repente un avión en vuelo rasante me tomó el vestón y me lanzó por allá ah en serio claro y después vino un barco me agarró aquí el mentón y me tiró sumamente más lejos saa tenéis más lengua que un saco de macha si en serio y después vino un pulpo con los tentáculos me agarró y me lanzó ah ya esa sí que no te la creo bueno no te ayudo nunca a meter con la caña a Fantasilandia ¿cómo se llamaba tu abuelo? mi abuelo Pedro Pedro Cabeza mi abuelo así como no sé con juega tiene que haber llegado no sé a quinto básico o sexto básico pero era un buen lector entonces todo a ver esto a ver qué te pasa cuando a ver esto este fue el primer libro que que mi abuelo me enseñó a apreciar y a conocer a Mark Twain Las aventuras de Tom Sawyer fue el primer libro que leí y fue recomendación y regalo de mi abuelo me gustaba gracias Martín muchas gracias mi abuelo leía como te decía leía mucho y y cada cosa que yo le preguntaba tenía una un pensamiento una frase como por ejemplo en una ocasión que me ve que llego medio alterado del colegio por algo que no me había dado resultado y me dice ¿qué te pasa? no, no, no pero así muy enojado y le cuento y con un nudo en la garganta con ganas de llorar y él me tomaba tenía tenía una sabiduría para ser un hombre de campo y con poco estudio y con poco estudio tan grande y me decía mira hay un gran pensador y filósofo hindú que se llama Rabindranath Tagore y él uno de sus de sus pensamientos más lindos es el que dice no llores porque el sol se esconde que las lágrimas no te dejarán ver las estrellas lo que hoy día te pasó se escondió el sol pero mira para el lado vas a ver las estrellas y vas a ver que va a salir adelante sácale a todo lo malo algo bueno y yo chico todo lo que él me decía yo era una verdadera esponja todo eso y yo he tratado en la medida que puedo a mis hijos y ahora con mis nietos de seguir la misma enseñanza que me dio mi abuelo a mí el primer libro que él me regaló fue este bueno ahora lo tienes tú para que después también se lo pueda ese mismo libro prestar o regalar a tus nietos muchas gracias tú tienes un tío que se llama Gabriel si puta mi tío Gabriel es es muy buena onda o sea era primo hermano de mi mamá ya pero para mi mamá su primo Gabriel era su hermano porque eran primos hermanos ahí eran eran yunta los dos entonces yo siempre vi esa relación y con el tiempo nosotros para ir a pasar fiesta 18 verano eran en el campo y íbamos y nos juntábamos con él ¿cuántos años tendrá tu tío Gabriel ahora cumplió 70 hola Gancho le mandamos muchos salud esperamos nos vemos luego por acá en Boyanato con todo tu pueblo bien chao salud tío cortito no él es de muy pocas palabras pero de verdad es muy choro primo hermano como te digo de mi mamá y entonces yo crecí viéndolo a él y ha estado conmigo en las buenas en las malas en todo momento de pocas palabras pero de muy lindos actos él pasó a ser mi papá y yo le digo papá y todos saben y nos reímos lo pasamos bien llego y hasta el carbón prendido listo te vas a poner mal asado uno podría pensar que efectivamente la falta de tu padre hubiese creado un dolor muy grande en ti pero se suplió con el amor de muchos hombres con creces y con una mamá muy potente